Si hay que creer lo que dicen tantos hombres que se apoyan en otros, por culpa de sus esposas, los maridos tendrían que afrontar unas tormentas que las mujeres provocan en el matrimonio con su amargura y su rencor. Lo proclaman los libros, lo dice y lo repite la gente. Esos libros no fueron escritos por mujeres. Estoy segura de que si uno se molestase en recoger información sobre hechos de la vida doméstica para escribir un libro conforme la verdad, descubriría algo totalmente distinto. ¿A cuántas mujeres podemos ver, y tú conoces algunas, que por culpa de la crueldad de un marido desgastan sus vidas en la desgracia? Encadenadas a un matrimonio donde son maltratadas. Dios mío, ¿cómo les pegan a todas horas y sin razón? ¿Cuántas humillaciones, ataques, ofensas, injurias han de aguantar unas mujeres leales sin gritar? ¿Siquiera para pedir ayuda? Dime si miento o si no es el caso de algunas vecinas tuyas. Todas las necedades y tópicos que se cuentan sobre las mujeres son mentiras, se las han inventado y están siendo forjadas sobre la nada, en contra de toda verdad. Porque son los hombres los que mandan sobre las mujeres, no estas sobre sus maridos. Ellos jamás lo soportarían. Me preguntaba qué podía llevar a tantos hombres clérigos y laicos a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra o bien en escritos. Y es que la opinión común a todos los hombres es que las mujeres no han servido para otra cosa, que para traer hijos e hilar la lana. Y no es que sea cosa de un solo hombre o dos, al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, la lista sería demasiado larga, parecen hablar por una misma voz, dejando a la conclusión de que la mujer, mala, por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio. Con todas estas cosas en mi mente, yo, que he nacido mujer, me puse a examinar mi carácter y mi conducta y la de muchas otras mujeres que he tenido ocasión de frecuentar y me propuse discurrir en conciencia si el testimonio de tantos varones ilustres podría estar equivocado. Yo me empeñaba en acusarlas porque pensaba que era muy improbable que tantos hombres preclaros, tantos doctores de universal clarividencia pudieran discurrir de un modo tan tajante y en tantas obras que me era casi imposible encontrar un texto moralizante sin toparme antes de llegar al final con algún párrafo o capítulo donde no atacara o despreciara a las mujeres. Ese solo argumento me bastaba para llegar a la conclusión de que todo aquello tenía que ser verdad. Si bien en mi mente, en su ingenuidad e inocencia, me era imposible llegar a reconocer esos grandes defectos que sin lugar a dudas yo misma compartía con las demás mujeres. Así pues, me había llegado a fiar más del juicio ajeno que de lo que yo sentía y sabía en mi ser de mujer. Que se callen ya, que se callen para siempre esos clérigos que hablan mal de las mujeres, esos autores que las desprecian en sus libros y tratados y que se mueran de vergüenza a todos sus cómplices y aliados por lo que han llegado a decir, al ver cómo la verdad contradice todo lo que sostienen. Hay tantos beneficios logrados para el mundo gracias a la inteligencia de las mujeres. Ahora puedes comprender cómo Dios ha querido mostrar a los hombres que no tienen menor estima al sexo femenino que al varonil. Y se ha complacido en conceder a las mujeres grandes facultades intelectuales, tantas que su inteligencia no es sólo capaz de comprender y asimilar las ciencias, sino de inventar algunas de nuevas de gran beneficio para la humanidad. Durante demasiado tiempo, las mujeres han quedado indefensas, abandonadas como un campo sin cerca. Las mujeres han tenido que aguantar pacífica y cortésmente todos los insultos, daños y perjuicios. Ha llegado la hora de quitar de las manos del faraón una causa tan justa. Yo quiero construir para todas vosotras un refugio de altas murallas para proteger vuestro honor. Una fuerte ciudadela que os albergará hasta el fin de los tiempos. La ciudad de las damas. 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 Gracias por ver el video